Iniciamos en la provincia de Colón donde residentes de Buenavista cerraron la vía Yanely Yatis, nuestra corresponsal, nos dice el porqué de la molestia de estos moradores. Buenas tardes Yanely. Yanely, te escuchamos, estamos contigo. Así es compañeros, en efecto, en la provincia de Colón en horas de la mañana se reportó otro cierre de calle. Y en esta ocasión los residentes en el sector de Peñas Blancas, ubicado en Buenavista, salieron a protestar debido a que hace ocho días que se encuentran sin el vital líquido. Los afectados precisaron que todo esto se debe a la ruptura de una tubería producto del mal tiempo en el sector de Batoncillos y que a pesar de haber denunciado la situación, hasta la fecha no se le había dotado de agua potable, por lo que salieron a protestar debido a que las autoridades no tomaron provisiones en esta situación. Vamos a escuchar parte de lo que acontece o aconteció en horas de la mañana en este cierre de calle. Estamos cansados de la mentira. Estamos cansados de la mentira. El que tiene miedo, el que tiene miedo que se come un pego. Ocho días sin agua, ¿hasta cuándo se lucha? ¿Hasta cuándo? ¿No han dicho nada? Pura mentira. ¿Es seis meses? Y pura mentira, ¿por qué es esa mentira? Entonces, los caras y caras son dos que trabajan, cuando aquí hay una barriada completa. Los residentes en la comunidad Praderas de Buenavista denunciaron la situación, conversaron con el director regional del Irán y no fue hasta que llegara la gobernadora con camiones cisternas a dotar de agua potable a la comunidad que despejaron la vía. Este cierre afectó a todas las personas que se dirigían hacia la ciudad de Colón y a la ciudad capital. Pues el área donde cerraron la calle es parte de la vía transísmica, carretera que conduce hasta la provincia de Colón. También podemos indicar que ya en esta comunidad también las cisternas están dotando del vital líquido a los residentes de este área. Y también el Irán se ha comprometido a reparar el daño en la vía que abastece a estas comunidades, específicamente el daño que se reportó en el sector del Atuncillo debido a las fuertes lluvias. Es parte del reporte que tenemos desde la costa atlántica. Regresamos a los estudios.